El primer choque de fiera se dio este fin de semana en el encuentro que sostuvieron las Pantera 1 con Panteras 2 en la tercera jornada del Campeonato Municipal de Fútbol de Granada Categoría Libre, donde las Pantera 1 salieron victoriosas al marcar cuatro goles y permitir uno. Por las Pantera 1 anotaron Bernice Trejo, Alexander Mora, Gabriel Rocha y Franklin Sandoval con un tanto cada uno, mientras que el descuento lo anotó Francisco Treminio. En otros de los resultados, Pollo Rico venció al Coralillo 2-0 con goles de Orlando Ríos y Guillermo Mairena. El Sport College derrotó 3-1 al CFZ, con par de anotaciones de José Carlos López y un gol de Mario González. El Sport se llevó la victoria, mientras que Gerald Espinal descontó. El FC Bautista y Deportivo Villa finalizaron sin anotaciones. Desde Granada les informó Ulises Chávez. ¡Que viene y que va! ¡Que viene y que va!